¿Hasta qué año estudiaste? Pues estudié high school en Canadá, o sea, freshman, junior, sophomore, y ya, no estudié más. Después aquí estudié cursos, sí estudié vocalización y actuación, pero no llegué a estudiar más. Oye, Julissa, ¿y qué pasa cuando te lanzas como cantante? En aquel entonces, ¿quiénes eran las estrellas juveniles de la música? Pues ya había grabado María Eugenia Rubio, que le había ido bien. Otra chica, Gloria Ríos, que cantaba como jazz. Yo empecé a cantar y a los pocos meses empezó Angélica María. En realidad no fuimos muchas las cantantes mujeres. Yo como que la gente me relaciona con todo esto porque seguí vigente haciendo otras cosas, no cantando. Por eso me dicen que por qué no estoy yo en el auditorio con Angélica y Enrique. Digo, ¿por qué? Yo tengo un hit y ellos tienen 100. Entonces... La consentía del profesor. Así es. ¿Y cómo llega esa rola a tu vida? Pues como todo. En realidad yo tuve la suerte de escoger mis canciones y de hacerles la letra. Entonces escogí Teacher's Pet de Doris Day y le hice la letra y la grabé. Mi primer sencillo fue Nostalgia, una de Brenda Lee, que era la cantante. Y luego ya en el primer disco ya salga la favorita del profesor. Julissa, hablando de tu hermano, de Luis de Llano, el escrito de Abándaro y que estuvo ahí y demás. Yo preguntaría, ¿su hermanita, un año mayor que Luis, también fue Abándaro? ¿Sabes que no fui? Porque estábamos Benny, papá, porque así se llama. En la familia él es Benny, papá. Sí, yo sé. Y yo estábamos haciendo una obra que se llamaba Las Mariposas Son Libres. Entonces cuando íbamos en la noche ya rumbo a la casa, vimos salir así el montonal de gente que iban a Abándaro y nos moríamos de ganas de ir, pero pues no pudimos ir. Así fue. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9pm. Participa en Imagen Televisión.